Liturgia de las Horas, celebración del oficio divino, lunes de la semana 29 del tiempo ordinario, del Común de Apóstoles, 18 de octubre, San Lucas Evangelista. Laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitación a la alabanza divina. Salmo 94 Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor que nos habla por medio del Evangelio. Himno Vosotros que escuchasteis la llamada de viva voz que Cristo os dirigía, abrid vuestro vivir y nuestra alma al mensaje de amor que Él nos envía. Vosotros que invitados al banquete, gustasteis el sabor del nuevo vino, llenad el vaso del amor que ofrece al sediento de Dios en su camino. Vosotros que tuvisteis tan gran suerte de verle dar a muertos nueva vida, no dejéis que el pecado y que la muerte nos priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a Él la vida eterna. Amén. Los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, mi alma está sedienta de Ti, mi carne tiene ansia de Ti como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria, Tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Toda la creación alabe al Señor. Cántico. Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, agua del espacio, bendecida al Señor, ejército del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijo de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdote del Señor, bendecida al Señor, siervo del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, ananías, asarías y humildes, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Dios nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alegría de los Santos, Salmo 149 Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes, que los fieles festeen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposa de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 1, 2 a 3, 4. Hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué, el que abrazasteis, el mismo en que os mantenéis firmes todavía, y por el que estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder y las maravillas que realizó y su poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Al entregarnos tu Evangelio, San Lucas nos anunció a Cristo, el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al entregarnos su Evangelio, San Lucas nos anunció a Cristo, el Sol que nace de lo alto. Preces, aclamemos a nuestro Salvador que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y supliquemosle diciendo, Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad. Tú que por medio de doctores santos y eximios has glorificado a tu iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad. Tú que por la oración de los santos pastores que a semejanza de Moisés oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora a la iglesia santa por la intercesión de los santos. Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad. Tú que entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad. Tú que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti. Confirma a tu iglesia en la fe y la caridad. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que con su predicación y sus escritos revelara al mundo tu amor. Hacia los pobres, concede a quienes nos gloriamos de ser cristianos, vivir unidos con un solo corazón y una sola alma, y haz que todos los pueblos lleguen a contemplar a tu Salvador, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.